Música Muy buenas a todos Bueno, quiero hacer una review de mi nueva mochila que voy a usar esta temporada para mi jornada de Alli, Rock Fizzy y The Spinny Se trata de una mochila de la marca Hart modelo Fast & 25 litros Para ti que a lo mejor necesitas renovar tu vieja mochila o simplemente no tienes y te apetece adquirir una os voy a enseñar con detalle todos los posillos que tiene, dimensiones, etc Bueno, como veis la mochila es de color rojo con negro color corporativo de la marca Hart muy elegante y está muy chula está fabricada en nylon la mochila tiene dos tirantes para llevarla a la espalda que son acolchados luego también tiene la parte de la espalda que también es acolchada como veis y una cinta aquí para tener mejor sujeción a la hora de transportarla luego la parte de abajo tiene unos tacos de goma para apoyarla y tener un refuerzo aquí para que no se dañe la parte de abajo la mochila tiene unas dimensiones de 360 de alto, 300 de ancho y 200 de fondo tiene cuatro bolsillos laterales y cuatro bolsillos frontales vale y ahora voy a mostrar como yo llevo distribuido todo mi material para una jornada de pesca en los bolsillos lateral de arriba llevo una cajita para la grapa voy a dejar todas las cosas aquí en un lado para que veáis al final del vídeo toda la cantidad de material que llevo que aunque sea una mochila pequeña de 25 litros cogen muchísimas cosas vale aquí tenemos la parte de arriba en el bolsillo de arriba llevo una cajita para para la grapa detalle que tiene estos bolsillos que tiene una digamos como un trocito de tela aquí para que impida que se nos caiga cualquier cosita vale vale pues aquí en el bolsillo de arriba llevo las grapas en el bolsillo de abajo papel higiénico repelente de mosquitos y bolsa de basura siempre importante para no dejar nunca basura en los sport en el bolsillo de arriba llevo un frontal llevo una báscula y o también una una herramienta multifunción en el bolsillo de abajo llevo todos los vinilos una gran variedad de vinilos me gusta llevar los vinilos siempre fuera de las cajas porque cuando hace calor y en verano sobre todo en la caja se suelen pegar mucho los vinilos y luego aparte que los vinilos tienen un material SAF como por ejemplo este los Kulli tiene una esencia si los tiene dentro de su bolsita original pues se mantiene mejor por ejemplo los chukis que tienen material SAF al llevarlo dentro de su bolsa original pues se mantiene esa esencia como veis las cremalleras son muy suaves tiene todas las cremalleras el detalle del logotipo de Harp bueno en este bolsillo en el principal que es el más grande de todos el portacajas aquí llevo una cajita para las cabezas plomadas los GGH burasca etc cajita para señuelos rígidos y luego también tengo esta bolsita estanca de la marca Harp que es donde llevo todo el material de grabación como veis es bastante grande os dejaré las medidas por aquí todo esto va acolchado para si tenemos algún golpe alguna caída que no se nos rompa lo que llevamos dentro luego llevo aquí una cinta para que las cajitas no se muevan mucho aquí tiene un bolsillo también frontal este no suelo usarlo nunca pero vamos aquí vale perfectamente para meter el móvil vale luego aquí en el bolsillo este frontal más pequeño la parte de arriba aquí nuevamente llevo siempre fluorocarbono que me gusta siempre tenerlo aquí a la mano y luego las tijeras vale luego tiene aquí dos bolsillos pequeños como veis las cremalleras van súper súper suaves con una mano se puede abrir perfectamente vale y ahora voy a enseñar en el bolsillo de arriba lo que llevo aquí llevo el carrete agua importante unos guantes para proteger las manos los alicates por aquí unas pinzas y por aquí el boca gris vale como veis aquí también tiene un bolsillo muy práctico siempre llevo la licencia de pesca y documentación siempre es importante llevar la licencia encima y llevo también un paracetamol pues si necesitamos algo de medicación para así nos duele la cabeza y una cosa que me ha encantado de esta mochila es que se puede quitar la parte esta que lleva en medio y se queda todo unido en un bolsillo más grande vale todo esto lo que llevo en una jornada de pesca llevo gran cantidad de cosas para que veáis todo lo que le entra a la mochila todavía le entraría más cosas aprovechando que tengo aquí la báscula vamos a pesarla por curiosidad a ver lo que pesa ahí marca cero cero y vamos a ver qué pesa vale marca 1 145 un kilo 145 una mochila muy ligera muy bonita y la verdad que para este año pues me va a ir muy bien bueno pues espero que haya servido de ayuda esta review que he hecho si así déjame un like y seguiré haciendo más contenido de este tipo y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo para todos chao chau chau